...con ustedes, así es que el público siempre disfrutando al máximo. Se llaman las calaveras, la ciudad de la revolución. ¡Uy! ¡La corta Armando! ...y yo digo lo que pienso, y yo digo lo que sufro, y yo digo lo que siento, mis penas las acuso. Yo soy un hombre pobre, que no tiene dinero, no sé poner mi nombre, vivo de jornalero. ... La tristeza más grande, es el hombre pobre, porque no hay quien te alabe, ni mencionan tu nombre. Sin embargo, el que tiene, todos lo andan cuidando, en gustos y placeres, lo están acompañando. A mi padre el gobierno, le falta la conciencia, al que tiene dinero, le da la preferencia. Solamente la muerte, estudió bien la ciencia, lleva ricos y pobres, ahí no hay diferencia. Y eso es cierto, mi compa Hugo. Y estos son los hermanos Salgado. Y sí, con la leyenda de Montalma Corón. Ahora mi compa Valde Reynoso. ¡Balditos a la calera! ¡Ah, claro! ¡Mi compa Chuy! ¡Uy! ¡Se plante! ¡Cuando se muere un rico, todos le están llorando, cuando se muere un pobre, no hay quien vaya a enterrarlo. Pero en el campo santo, el orgullo se acaba, díganme quién ha visto calaveras plateadas. ¡A mi padre el gobierno, le falta la conciencia, al que tiene dinero, le da la preferencia! Solamente la muerte, estudió bien la ciencia, lleva ricos y pobres, ahí no hay diferencia. Solamente la muerte, estudió bien la ciencia, lleva ricos y pobres, ahí no hay diferencia.